Muchos son los pueblos que cuentan con algunas leyendas muy interesantes, otras muy aterradoras, pero, a final de cuentas, cada pueblo tiene o cuenta con su propia leyenda. Mi nombre es Garjo García y les doy la bienvenida a un nuevo expediente. Les pido de favor que si este video les gusta me regalen un like y un comentario para que YouTube nos haga llegar a más personas. Hoy vamos a hablar de la leyenda del curro y de cómo surge esta leyenda en el poblado de Santa Eulalia, Chihuahua, capital. Sin más, vamos a comenzar con este documento. Nos va a hacer el favor de contarnos un poquito de la leyenda del curro, de donde venimos ahorita de allá arriba. Entonces, escuchémosla porque la historia o la leyenda se ve que está muy, muy interesante. Entonces, comenzamos pues con la narración. Bueno, miren, se dice que este era un español que llegó aquí a Santa Eulalia. Ese español supuestamente traía mucho dinero, pero él quiere que paguen una manda que él debe a España. Y ya cuando hayas pagado la manda te entregue el dinero, pero antes tienes que pagar la manda y matar a tu hijo primogénito. Entonces, es cuando te entregue el dinero. Bueno, hay gente que sí lo ha visto aquí en Santa Eulalia, la última persona que yo tengo entendido que lo vio fue don Pancho Mena. Él ya murió. El señor empezó, se enfermó, se enfermó, se enfermó y se murió. Pero dicen que porque vio al curro. Este señor, el curro, le decían, se llamaba Erasmo. Entonces, el señor, este, como le decían el curro, él andaba muy elegante. A veces se les aparecía a caballo, les ofrecía el dinero. Pero no sé si ustedes habrán ido a unas cuevas ahorita, les pregunto, a unas cuevas a Mina Vieja. Ahí hay unas cuevas muy raras, no sé si los habrán llevado ahí. Entonces, es una cueva que tiene, está enrejado. Dicen que ahí también se apareció el señor. Pero muy seguido se aparecía la bajada de la Virgen de Guadalupe. No sé si ustedes habrán ido a una virgen grandota que está ahí en la bajada de Santo Domingo. Se dice que por esa bajada se apareció el señor. Entonces, también dicen que al ladito de donde está la Virgen, así para al lado del cerrito, ahí tiene el dinero. Te ofrece todo o nada. No puedes agarrar nada, te llevas todo o no te llevas nada. Pero, te digo, antes tienes que ir a pagar la manda a España, no sé a qué lado. Pero, eso es lo que la gente cuenta. Sí, porque de hecho ahorita que estamos ahí, ¿verdad? Yo creo que estamos, o sea, poniendo el paisaje de allá para acá. Y, a más o menos a una cierta distancia ahí donde está la Virgen, escuchamos los trotar de un caballo. ¿Es el caballo en que se pasea? Y, pues, el volcí les digo, ¿escucharon? No, es que se llaman caballos, no se llaman caballos para mí. Porque si ustedes se fijan, por donde ustedes bajaron, hay pura peña. No sé hasta qué lado bajarían. Pero, antes de llegar a la presa, es pura peña. Un caballo no muy fácilmente la puede subir. Sí. No, pero esa es la leyenda que se cuenta. En el pueblo, ya desde que ese señor murió, ya nadie lo volvió a ver. Ya no. Pero él sí lo vio. Inclusive aquí viven sus hijas, sus hijas de don Pancho Mena. Hay una señora que se llama Olivia. Es hija de él. Y ella le sabe decir mejores cosas que yo. Pero sí hay mucha gente que viene y lo busca y nunca lo encuentra. Pero esa es la leyenda que tenemos aquí en el pueblo de San Juan. Pues esta ha sido una breve leyenda contada por la señora. Vale la pena venir a visitar el pueblo. Está muy hermoso. Y no se diga dónde está la Virgen. Una vista hermosa. Y, pues, la iglesia hermosa. Es más, la podemos decir del pueblo de Santolalia. Muy, muy bonito. Es un pueblo que está... Que se quedó atrapado en el tiempo. Y si pueden darse la oportunidad de venir a visitar Santolalia, se los recomendamos. Esto ha sido todo por nuestra parte. Y, pues, miren, aquí les dejamos a esta hermosa señora. Que nos hizo el favor de contarnos un poco la leyenda. Entonces, pronto estaremos subiendo el especial de Santolalia al canal. Y esperemos les guste. Hasta pronto. Muy buenas noches amigos, como acaban de ver en el video que acabé de finalizar, la señora Guadalupe nos narra un poquito a la historia del curro. Esa sería una versión. Porque todavía le siguen dos versiones más a esta leyenda. Pero, vamos a entrar de lleno a lo que es la historia, un poquito a la historia de Santolalia, y un poquito a la historia de Santo Domingo. Esto, más que nada, para que puedan entender un poco la leyenda del curro. Cabe mencionarles que la vez que fuimos nosotros, o sea, fue una experiencia muy padre, porque es caminar por un pueblo que está, para mí en lo personal, suspendido en el tiempo. Es recorrer toda la arquitectura colonial. Andar por esos lugares es como andar en los pasos de las personas que elaboraron por aquellos años, entre 1701 y 1703. Entonces, les digo, es algo muy, muy, muy padre. Es algo que está muy bonito. Entonces, deberían de visitarse, darles una vuelta por Santolalia y Santo Domingo, y conocer un poquito la historia de este lugar, sobre todo las minas. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a lo que es este pequeño documental y leyenda del curro, Santolalia y Santo Domingo. Mi nombre es Jorge García. Andamos aquí, en el pueblito de Santolalia. Y nos llevan allá donde hicieron que la Virgen... Es nomás para que ven el caminito. Como pueden ver, el camino está algo medio raro. Y aquí iniciaba el curro. Y aquí iniciaba el curro, el camino, para allá. ¿Ya saqué el camino? Dicen que por ahí se iba. En el caballo le daba vuelta a la plaza, y se regresaba, y aquí se desaparecía. Por eso le hicieron este monumento, y desde que se lo hicieron, se dejó de aparecer. ¿En serio? Sí. Y cualquier viejito que hagas aquí, te va a contar la historia bien, como es. Ya estamos, de regreso en el carro, pero venimos. Muy bonita la Virgen, muy bonita la vista. Muy chiquito. ¿Ese es lo peor? Sí. Ahí está. Aquí hay una prueba, pero... Mira. Este... No, no, pero... No, ahí no se puede escuchar porque es... No, no, no se escuchaba como que en piedra. Estamos acá subiendo. Sí. Ahorita vamos a la iglesia. Este, ahorita... Tomamos videos. ¿Quieres comprar un agua? Ajá, ahí traigo un poco. Sí, ahí traigo un poco. Ya se me calentó, eh. Nosotros no somos... El equipo de... Oriva Paranormal. Y andamos haciendo como que una pequeña expedición. Aquí en el pueblo de Santa... Santo Domingo es en general, que le dan a mi mierda. Santo Domingo. Este... Ahí está la mina. No le alcanzaron a ver. Pero como pueden ver... ¿A qué hora lo piden? El lugar es demasiado... ¿No pueden seguir el carro mismo? Sí, más lo pude. Sí. El lugar es demasiado bonito. Esta es la pena necesitarlo. Ahorita los volvemos a conectar. Santa Eulalia es una población que pertenece al estado de Chihuahua. Está situada a 10 kilómetros de la capital del estado. Santa Eulalia es una pequeña población colonial de origen minero y es cabecera del municipio de Aquiles Herrán. Está íntimamente ligada a la historia de la ciudad de Chihuahua y está considerada una de las poblaciones más antiguas del estado. Fue fundada en el año de 1652 por el capitán español Diego del Castillo. Este capitán descubrió una mina de plata y posteriormente este lugar permaneció despoblado y no fue hasta el año 1707 donde nuevos descubrimientos mineros volvieron a darle un importante auge. Gracias a estos descubrimientos es como surge Santa Eulalia. El lugar rápidamente comenzó a poblarse. Fue tal su riqueza y población que se tomó la decisión de construirlas en un real de minas por el gobernador de la Nueva Vizcaya, Antonio de Deza y Ulloa. Debido a la situación en medio de montañas, este, después de convocar a una votación en patente de los principales vecinos del lugar, decidió que el real se establecería no en la misma población, sino en el valle cerca, decidiendo así la fundación de la ciudad de Chihuahua. Santa Eulalia permaneció como una importante población minera y no fue hasta mediados del siglo XX que comenzó el declive tras el cierre de varias minas y la baja actividad económica. Hasta el 2010, el censo declaró que la población de Santa Eulalia es de 7,135 habitantes. Entre otras cosas de suma importancia, Santa Eulalia cuenta con cuatro lugares muy sobresalientes que siguen contando historias, que siguen contando parte de la historia que marcó este lugar. El primero es la ex casa de Francisco Villa. La ex casa de Francisco Villa, donde vivió del año 1906 a 1928. No hay mucha información sobre este lugar, pero más o menos fue entre estos años donde él estuvo viviendo un tiempo ahí. El número 2 es Museo Boutique. Las casas con más de 150 años rodean los separadores que exhiben las colecciones de joyería de gemas semipreciosas. La tercera es la mina Bustillos. Esta mina está ubicada en Santo Domingo, en el municipio de Aquiles Cerdán, a 30 kilómetros de la ciudad de Chihuahua. Es una caverna monumental que se aprecia a la luz del sol. Se conecta a todas las minas de la región a través de túneles. Su época de bonanza fue entre 1710 y 1730, dando el origen a un pueblo de nombre Caldeano, el cual solo quedan ruinas. Y el número 4 es la locomotora. Esta máquina realizaba su recorrido de Santa Eulalia a Chihuahua. Y usó su operación en el año de 1900 para acarrear los metales extraídos de Santo Domingo. Santa Eulalia cuenta con algunas leyendas que ya iremos mencionando más adelante. Una es la del curro. La segunda, la novia de Santa Eulalia. Y la tercera, el niño que llora en el túnel. Poco a poco iremos mencionando cada una de ellas y cómo es que se dan. A continuación, vamos a dar paso ahora para hablar un poco del pueblo de Santo Domingo. La población en Santo Domingo es de 448 personas, de las cuales 240 son hombres y 208 mujeres. Los ciudadanos se dividen en 180 menores de edad y 268 adultos, de los cuales 24 tienen más de 60 años. Santo Domingo es un lugar que se sumerge en el profundo silencio y que sólo aquellos exploradores de pueblos fantasmas conocen. Como ya lo habíamos mencionado, Santo Domingo es una localidad que cuenta con menos de 448 habitantes, los cuales la mitad son hombres y la mitad mujeres. Para comenzar a explorar, si esta localidad recomiendan subir al mirador. Este se ubica en las antenas de telecomunicación, donde se pueden apreciar los tiros de minas existentes. Santo Domingo cuenta con un templo abandonado, el cual lleva por nombre el Templo de Cristo Rey. Para llegar allí, hay que subir unas escaleras de cemento de 150 escalones. Tiene claros rasgos de la orden franciscana, mismo que llegaron a colonizar desde la segunda mitad del siglo XVI en este estado. Además de Durango y Sonora, el Templo de Cristo Rey fue construido por una empresa minera llamada Minieng Company. Sin embargo, actualmente se encuentra abandonado, dejado a su suerte, con una escuela que está ubicada justo detrás de este templo religioso. Este lugar también cuenta con sus leyendas de terror. Cuentan los pobladores que a cierta hora de la madrugada se logra ver la presencia de un monje a la entrada del templo, invitando a entrar a quienes por allí pasan y a los que supuestamente han pecado gravemente. ¿Ustedes qué harían si pasaran por allí a las 3 de la mañana y miran esta presencia del monje invitándolos a pasar a las ruedas del templo? La escuela, que se encuentra a espaldas del templo, data de 1918 y parte del templo. Hace tiempo, un incendio deterioró aún más ambas instalaciones, quedando casi en ruinas. A unos cuantos metros de la iglesia y de la escuela, se encuentran también las ruinas de las que alguna vez albergará a los mineros y sus familias. Efectivamente, estamos hablando de un conjunto de casas. La mayoría ya se encuentran severamente dañadas, pero, aún así, algunas de las paredes aún guardan esos tapices que cubren las paredes, los cuales están pintados a mano. La historia que se encuentra sobre la iglesia es la siguiente. En la historia de Santo Domingo, se dice que las mujeres que enviudaban peleaban los maridos de las mujeres que aún estaban casadas. Esto se debió a causa de los gases concentrados en las minas y los hombres fallecían a temprana edad. El padre pidió edificar la iglesia sobre un cerro y construir unas escaleras de concreto, la cual se conformaba de 150 escalones. Las parejas jóvenes que querían casarse le pedían al padre que llevara los servicios de la boda. El padre solo pedía una condición para todos aquellos que se querían casar y era que el novio debía cargar a la novia y subir los 150 escalones. Si el novio lo lograba, eso quería decir que tenía pulmones fuertes y no fallecería pronto. Las parejas que se negaban a la petición del padre, esto los mandaba a buscar otra iglesia para casarse. Otra de las cosas que se cuentan sobre esas escaleras de 150 escalones es que si la persona que sube por ellas se cansa es porque está cargando pecados muy grandes. Santa Eulalia, como Santo Domingo, aún siguen resguardando esas historias que alguna vez llegaron a vivir, aún conservan parte viva de aquella época donde la minería estuvo en todo su esplendor. A continuación, vamos a dar paso a tres leyendas, la más popular y la más conocida para el final. Nuestra primera leyenda es reconocida en el lugar por cómo se dieron los hechos. Cabe mencionar que esta historia tuvo un desenlace trágico. El nombre de nuestra primera leyenda se llama La novia de Santa Eulalia. Se cuenta que, en tiempos remotos, una pareja de novios estaba por casarse en la iglesia de Santa Eulalia. Cuando llegó un hombre a caballo y pistola en mano se robó a la novia. La dama en disputa y su raptor vivieron en una oquedad conocida como la cueva de la novia, pero un día desapareció con su captor. Hay quienes dicen que probablemente la mujer murió en la cueva, pero por las calles empezó a deambular una mujer vestida de novia y la aparición de esta mujer le robó la calma a más de un trasnochador. Nuestra segunda leyenda lleva por nombre El niño que llora en el túnel. Se dice que, donde se observa el fenómeno de magnetismo, se cuenta que en algunas noches se escucha llorar un niño en un túnel por donde desagüe el arroyo. Los más valientes salen a investigar, pero no encuentran nada. Este ruido también se le atribuye a una especie de pequeña zorra cuyo huyido imita el llanto de un niño. Estas dos leyendas son populares en este poblado, pero a continuación vamos a meternos de lleno a la leyenda que más ha sido popular dentro y fuera de este poblado. Los habitantes de Santolalia suelen narrar esta leyenda con una seriedad propia a El Curro. Así es. Esta leyenda ha causado mucho revuelo, ya que a los que se les ha parecido El Curro les ofrece todo el dinero que tiene oculto a cambio de algo que hasta ahorita nadie se ha atrevido a hacer. Veamos esta leyenda que cuenta con algunas versiones diferentes. Esta leyenda se remonta en el año de 1702. Cuando se trasladaron los mineros a esa población ya existía en el ánimo de sus moradores la leyenda de El Curro. Esta leyenda fue traída desde España de los ambientes mineros de la madre patria. Se cuenta que a altas horas de la noche suele pasear por la calle real por enfrente de la iglesia de lado a lado exactamente donde se fundó Chihuahua el Viejo. La gente suele describirlo como un hombre elegante a caballo o en jinete trotando ligero para desaparecer repentinamente por donde está la estatua dedicada al minero. Más de un hombre borracho trasnochado se ha encontrado de frente con El Curro a mitad de la noche con su inmaculado traje negro brillante camisa de cuello alto moño negro y un saco largo de puntas traseras. El Curro se presenta de improviso ofreciendo riquezas a cambio de ofrecer su alma al diablo bajo ciertas condiciones y compromisos. La segunda versión del Curro cuenta que en las calles empedradas del poblado de Santa Eulalia Chihuahua sobre todo por las noches muy oscuras y frías de invierno se aparece un hombre vestido a la usanza de la época del virreinato aunque al decir de otras personas más bien asemeja a un charro por los pantalones ajustados que lleva. Son cientos o quizás miles de personas que lo han visto y se rumora entre los habitantes del pueblo que cuando Santo Eulalia tuvo su auge minero y bonanza económica allá por el año de 1635 un individuo de origen español cuyo nombre se ha perdido en la broma del tiempo logró hacer una inmensa fortuna debido a que descubrió una mina de plata que resultó más próspera y en poco tiempo le dio mucho dinero. Se comenta que ese sujeto hace algunas décadas que había llegado procedente de España a las tierras de la nueva Vizcaya y que su mayor ilusión era ir a la madre patria a visitar a sus familiares que no veía desde hace tiempo que partió de España. Tal era su deseo respecto a visitar a sus familiares y salir de viaje que toda su plática giraba alrededor del mismo. Su intención era que alguno de sus sobrinos viniera a vivir a Santuulalia para que se hiciera cargo de la mina y de sus negocios. Se cuenta que antes de partir al viaje como no tenía familiares en Chihuahua y no confiaba en nadie dejó toda su fortuna enterrada en oro en un lugar cercano de Santuulalia seguramente en el tiro de una mina. El destino quiso que nunca regresara aunque se desconoce los motivos algunos dicen que murió en el camino como consecuencia de un ataque de piratas lo cierto es que en las noches se aparece el curro como querían dedicar a las personas en donde se encuentra oculto el tesoro sin embargo el secreto solo lo revelará a la persona que él crea que lo va a utilizar para ayudar a la gente y para que el pueblo de Santuulalia que tanto amaba recobre un poco su antiguo resplendor en verdad si tienen la oportunidad de visitar Santuulalia y Santo Domingo háganlo no se van a arrepentir un lugar que nos transporta a la época donde nace esta leyenda tan espectacular espero esta leyenda sea de su agrado pronto estaremos volviendo con más leyendas se despide su amigo Jorge García hasta la próxima como pueden ver aquí están las escaleras que llevaba para arriba y como que me están dando ganas de treparme a ver no será peligroso miren andamos ahorita en este lado es donde se supone el parroco y este se puede sentir así como que frío el ambiente es algo frío frío si este observen no más que chula este es algo espectacular algo único y como podemos ver todavía tiene años y años y años observen si yo creo que estas eran como que oficinas dormitorios o algo así este vean que hermosa vista se tenía de aquí bueno se tiene todavía de acá observen a poco no una chulada este si se siente medio miren ya no más se siente fresco miren lo que era el baño si acá hay tremendísimo pardes y por acá hay una puerta creo bueno ahorita vamos a brincar la ventana ¿qué les mostré hace rato? este observen este pasillo es una chulada es una chulada esta parte se incendió o la incendiaron la incendiaron esta esta de aquí si no estoy sin cosa no seguro no sé que investigué bien esto pero creo que creo que la incendiaron antes que ¿qué sería aquí? aquí eran los dormitorios donde dice aparte es que esta parte eran los dormitorios y fue incendiado este como podrán ver miren está muy está muy está muy tétrico la verdad pero está muy bonito vale la pena iniciar el recorrido y aquí observen esta vista este simplemente maravilloso lugar este ay está fresco ahí está nuestro compañero Iván ya va el tremendísimo Kevin ya está el tremendo pardes observen esta vista oyeron eso la mina la mina fue la mina sí ahí la tomaste observen que chula de vista así está el recorrido aquí ahora vamos a ir a ver rapidito los baños están ahí enfrente vamos a entrar los baños a cabrón no no está el video miren como podrán ver yo creo que aquí estaban los los migitorios aquí están las líneas el agua en las ventanas porque si da miedo si da miedo si da miedo quiero suponer que está en otra parte de los baños de los hombres observen bonito y por acá les vamos a enseñar la mina observen la mina burro observen nada más o sea historia tenemos aquí en capital Chihuahua muchísima historia historia que realmente vale la pena venir a conocer y vale la pena conservar como pueden ver ahí vienen las nubes entonces ahí se metieron todos y supuestamente era la base de 100 años 100 años para finalizar que se nos pasaba venía a recorrer la la vecindad esas vecindades de los juegos de Resident Evil esas que te dan miedo hay mucha un poco las espinas cuidado nopales a ver a ver si en esta exploración logramos escuchar un poquito algo de sincofonías así que vamos a guardar silencio por un momento y disfruten el recorrido está listo está listo no está listo cállate fácil algo no está listo todo está listo logramos está listo está listo está listo está listo está listo ¿Qué pasa? ¿Los son pintadas? Miras, es cierto. ¿Los son pintadas? ¿Los son pintadas? ¿Los son pintadas? ¿Para que lo sé, pero no está? Observe. Este par es que por aquí encontró Un muertito Este Observen Nada más Y creo que por aquellas escaleras para subir Si se fijan Para allá sigue Bueno pues una vez Observen Este Era de los que usaban los mineros En aquellos años Así que aquí vivían los trabajadores Que en aquel entonces operaban en la mina Que año más o menos sería eso No sé si antes O después de Pacho Lí ¿Fuiste tú? Ah Sí. ¿Dónde? Ya no sabía, pero ya. Aquí sé, qué tal el nombre. Bueno, yo traigo mis botas. ¿Qué traigo? Ay, no manches, creo que no te. Mis tenis. Este. Están muy inclinados estos escándalos. Sí, y no, estas madres tienen espinas. Sí. Observen nada más. Observen. Son lugares que vale venir a ver. Observen. Conocer cómo vivían los mineros de aquellos entonces. Porque toda esta vecindad es... Donde... Vivían las personas que elaboraban en la mina en aquellos años. Años que... No tenemos especificados, pero... Sí. Sí, mire. ¿Sabes? No le gustó dejar un filmar a alguien de iglesia. Pero se lo roban. No, no. Muy bien. Ah, mía. Igual hay cosas en el piso. Vamos a hacer otro día para los zapas allá. No, si hay que regresar otra vez. No, oye. Y salir, ¿no? Muy bien. Nah, muy bien. No, no, no. No, 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 no. No, nada. Vamos a ir. No, no, nada. ¿Qué hueso? No, no, nada. tenemos que bajar recibimos la oportunidad de venir a este lugar a conocer este lugar gracias al buen Kevin que manejó hasta acá desde Juárez hasta Chihuahua capital y de Chihuahua hasta acá gracias también a nuestro amigo Pardez que nos trajo también aquí mira nomás que hermosa vista wow este se queda encharme un poquito pues ahora si ya nosotros ya nos vamos a retirar de aquí esperemos les haya gustado este recorrido este y ahora si ahí va los gran iban ahora si vamos de regreso a recoger los equipos y bien amigos espero que este documental haya sido de su agrado los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subamos nuevo expediente se despide se despide de ustedes su amigo perjo garcía y no me queda más que decirles que nos vemos en el próximo expediente la campanita de notificaciones